Y después de temporada de fin de año, Carnaval está el mes de un puerto. Y para engrandecer, Carnaval 60, Aruba vengan junto con la organización de música. Para el cine nos cae en Soka Monarch, Puerta 1, grande y un viaje más. En nombre de nuestra organización de música y gente de la comunidad musical de Aruba, nos está llenando de gran alegría de por welcome del team y de por anunciar a Aruba Bank como un partner oficial del cual te va a vivir grandioso. Aruba cae en Soka Monarch Festival de otro año, 2014, durante la temporada de Carnaval, manera que la gente sabe que es un evento para producir gran cantidad de música para la temporada de Carnaval. Y pese a que nos hagan un gran alegría de por welcomear a Aruba Bank, del team de patrocinadores, de nuestros partners, para presentar un viaje más, un gran festival aquí, junto con nuestros partners. Aruba Bank está sumamente contento de anunciar que Aruba Bank está un día patrocinador del oficial de Caeso y Soka Monarch 24. Y nos está muy contento de celebrar que Aruba Bank está muy contento de celebrar que Aruba Bank está muy contento de celebrar el carnaval en grande, con 60 años, que Aruba está celebrando. Y para el motivo, conjuntamente con este equipo de música, Aruba Bank decidió también de formar parte para dar apoyo al nuestro festival, que es el Festival de Caeso y Soka Monarch. Aruba Bank está muy contento de celebrar que Aruba Bank está muy contento de celebrar que Aruba Bank está muy contento de celebrar el evento. Y para el evento, aquí en cuanto a Monserdi lo viera algo grande un viaje más en 2014.